como están bienvenidos a mi canal esta vez vamos a hacer un vídeo que consiste en quitarle el fondo a algún vídeo que ustedes tengan y colocarle otro fondo bueno para esto primero vamos a abrir la aplicación que se llama cap cat que la pueden descargar de play store yo ya la tengo aquí abierta vamos a ir al nuevo proyecto en el nuevo proyecto vamos a buscar un vídeo al cual le vamos a poner pantalla verde voy a agregarlo vamos a tocar vamos a hacer clic en el fotograma y luego nos vamos a ir a la parte donde dice recorte que está en la parte inferior vamos a darle ahí luego vamos a ir a donde dice eliminar fondo y muy bien se eliminó el fondo vamos a aceptarlo y ahora vamos a agregarle un fondo verde como hacemos eso salimos del fotograma vamos a canvas todo en la parte superior inferior perdón hay una serie de opciones vamos a darle en color y vamos a buscar el color verde que nos va a servir de fondo de pantalla vamos a aceptar vamos a exportarlo con la flecha que se encuentra en la parte superior derecha y ok como se darán cuenta ya está exportando una vez que termine exportar ya vamos a poder seguir con el siguiente paso no se olviden de suscribirse a mi canal darle like al vídeo y si tienen algún comentario hacerlo que yo con gusto les voy a responder en cualquier momento listo ya está terminando la exportación ok vamos a darle en hecho y aquí nuevamente vamos a hacer un nuevo proyecto ingresar a un nuevo proyecto ahora vamos a buscar el vídeo que va a ir de fondo un nuevo fondo vamos a agregarlo y ok y ahora vamos a superponer el vídeo con pantalla verde ahí lo tenemos lo vamos a agregar ya lo tenemos ahí ok continuando con el vídeo ahora vamos a ahí nos otra vez a recorte y vamos a darle a chroma key en chroma key vamos a mover este círculo que se encuentra en medio hacia la parte verde porque es la parte que queremos eliminar vamos a darle en intensidad y vamos a eliminarlo y con intensidad ya hemos eliminado ese fondo verde vamos a aceptarlo vamos a eliminar algunas cosas que no molestan por acá vamos a eliminar una parte sobrante del vídeo que va a ir de fondo eliminamos ok y listo ya vamos a poder ver el vídeo ya modificado ahí ven al niño que está dentro de la pista bueno ya se hizo la magia eso sería todo amigos un fuerte abrazo que dios me los bendiga y ya estaremos en otro vídeo tutorial espero que les sirva hasta luego chao ya 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 ya